Bueno, Rosa, si te parece, vamos a empezar. Vale. Venga, porque si no luego nos va a faltar tiempo. Bueno, pues buenos días, como os decía, me alegra un montón volver a recibiros en nuestra casa, en la de Pedro y mía. Sabéis que estos encuentros son posibles porque Equipo Sidi, Aipi y Acaip, hemos pensado que necesitábamos acompañarnos, así que en esto estamos, acompañándonos y aprendiendo. Y hoy yo creo que es un lujo que nos acompañe Rosa Fernández Valero. Ella es una compañera que pertenece al equipo de ABAPACE. ABAPACE es la Asociación de Valencia de Apoyo a las Personas con Parálisis Cerebral Infantil. A mí me encanta el nombre de esta entidad. Son una asociación que lleva 50 años, que aunque tenga ese nombre, acompaña a chicos con todo tipo de necesidad de apoyo, porque es generalista como muchas de las entidades a las que pertenecemos. Pues nada, ya sabéis que podéis ir escribiendo en el chat las preguntas, los comentarios que queráis, y los tendremos en cuenta para al final abrir un tiempo para que nos permita comentar contigo cosillas, Rosa. Pues nada, te encantada y te escuchamos. Adelante. Venga. Bueno, primero, muchas gracias a Curra y a Pedro por invitarme hoy a hablar con vosotros, a pasar este rato y a compartir este espacio. Bueno, es un súper, súper, súper placer, pero también una súper responsabilidad transmitiros un poco cómo acompañamos los profesionales a la familia desde esta atención temprana del siglo XXI. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver el niño, a ver al niño, a ver sus necesidades, sus déficits. Pues el primer cambio que tenemos que hacer es abrir nuestra mente, ¿no? Open mind, open nuestra visión también, ¿no? Y ver que el centro de nuestra intervención es la familia. Ya no es solo el niño, que seguimos atendiéndolo y seguimos trabajando con él, sino que ampliamos y vemos el contexto familiar. Para mí siempre es súper importante haceros ver, ¿no?, cómo la familia influye sobre el niño. De hecho, el niño, cuando es bebé, es totalmente, a nivel de regulación, es totalmente dependiente de la familia. En la medida en que la familia esté más caída, el niño estará un poco más en tropiezo y en la medida en que la familia esté más activa, esté más confiada, irán pasando más cosas, irán generando más oportunidades y, por tanto, irá también mejorando ese desarrollo de él. Esto no es nuevo. Además, sí que lo que empezamos a ver es esos contextos naturales, esa casa, ese cole, esa comunidad, ¿qué es lo que está pasando? Pensar que cuando un niño, sin ningún trastorno en el desarrollo, sin ninguna dificultad en el desarrollo y sin ningún riesgo tampoco de padecerlo, su desarrollo se provee de experiencias que están pasando continuamente en casa, están pasando en el cole o están pasando en la comunidad. Realmente, donde vivimos, es en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad, con nuestros vecinos, pues es lo mismo. Es entender que el niño tiene que funcionar y tiene que estar adaptado, tiene que tener una respuesta adaptativa a esos entornos, tiene que funcionar en esos entornos. Por tanto, ampliamos también nuestra visión contemplando esa parte de entornos. Este dibujo seguro que ya os viene sonando, no es nuevo, es ni más ni menos que la teoría ecológica de Brofenbrenner, que viene desde finales de los 70 y que ya empieza a decirnos que el ser humano nos desarrollamos por sistemas. Obviamente, en el sistema de un niño, la familia es imprescindible. Y cómo funciona la familia dentro de su contexto, donde resuelven sus problemas, donde se encuentran con las adversidades y también donde disfrutan de las alegrías, es inevitable contemplarlo. Dicho esto, vamos a ver cómo podemos apoyar a las familias. Cómo yo, profesional, que vengo de atención temprana y que estoy dentro de esos contextos, soy uno más, a ver cómo puedo ayudarte. Lo primero, primerísimo, haciendo equipo, generando un equipo. Y este dibujito no está utilizado porque sí. Este dibujito donde os pongo Juntos podemos llegar a lo más alto es que este equipo es un equipo particular porque es un equipo en el que lo que queremos es crear una colaboración. Queremos trabajar juntos. Por tanto, bueno, pues es verdad que juntos vamos a ir llegando a lo más alto. Además, este equipo tiene que tener una visión horizontal, sin generar verticalidades. Yo no soy más que la familia, ni la familia es más que yo. Somos iguales. ¿Por qué os he querido poner esta foto? Siempre hablamos de horizontalidad, pero parece a veces que nos cuesta verlo, ¿no? En el horizonte, en esa foto, en el horizonte, están a la misma altura el cielo que el mar. Están iguales. Pues es eso. Es generar una visión en la que la familia está al mismo nivel que yo y que va a aportar a este equipo tanto o más que yo como profesional. Y además también hay fotos bonitas y fotos menos bonitas, ya os lo digo. Además también, los dos, lo que os decía, ¿no? En esta visión los dos aportamos. ¿Qué es lo que aportamos? Mirad, he querido poner esta foto del confinamiento porque ha sido claro, ha sido súper obvio. ¿Con quién están los niños? Con sus familias. ¿Quién sabe por qué llora? ¿Por qué duerme tantas horas? ¿Por qué no come una cosa o come la otra? ¿O qué es lo que más le gusta? No, es que hay que despertarlo suavecito porque si no se enfada. No, espera, dale la cucharita un poco más pequeña que tan grande, parece que no le gusta en la boca. Esas percepciones, esos conocimientos sobre el niño, los tiene la familia. Yo como profesional, ¿qué es lo que aporto? Mi conocimiento en desarrollo infantil. Pero imaginaros qué dicotomía, yo ni siquiera soy madre. O sea, va a haber muchas cosas que no voy a poder aportar. Entonces, sí que aporto mis conocimientos de cómo debe ser el desarrollo infantil, cómo podemos aprovechar más una oportunidad, dónde podemos favorecer más una cosa que la otra. Pero realmente, qué hacer, cómo hacerlo y en qué medida eso es viable o no. Quien lo tiene es la familia. Por tanto, los dos aportamos dentro de ese equipo. Bueno, bien, vamos a hacer un equipo con una visión horizontal, los dos vamos a aportar en ese equipo, pero luego pensamos, vale, y ahora, ¿cómo generamos esa alianza? Porque la verdad es que muchas veces las familias cuando llegan a nosotros, muchas veces no, la mayoría de las veces, no sé si os pasa a vosotros, pero a nosotras nos pasa que muchas veces no saben ni siquiera qué es atención temprana. Y además vienen en una situación de especial fragilidad, porque les han dado una noticia que no saben muy bien dónde la tienen que encajar. Quisieran no haber oído las palabras que han oído y quisieran no haber conocido atención temprana. Entonces, claro, es un poco, a lo mejor decimos, Jolines, es un poco difícil crear alianzas en esa situación, pero bueno, se puede, se puede y se debe, de hecho. ¿Cómo generamos esa alianza entre el profesional y la familia para que sea equipo? Bueno, lo primero, teniendo una visión compartida. Tenemos que generar una visión común sobre qué necesita su hijo, cómo va a ser nuestro trabajo, qué podemos aportar cada uno en el equipo. Es importante consensuar ahí, ¿vale? Además también la actitud, la actitud con la que lleguemos el profesional es fundamental. Yo cuando estuve en Estados Unidos, estuvimos recogiendo mucha información de cómo veían las familias a atención temprana. Y era muy chocante, ¿no? Porque las familias, muchos testimonios que nos hacían las familias era que para ellos era algo parecido como a un médico de cabecera. Ellos en el médico de cabecera llegan, esperan en una sala de espera, entran, le dicen, ¡ay, me duele aquí! Y el médico les dice, ¡ah, pues mira, un paracetamol seguro que te viene muy bien! ¡Ah, vale, voy a ir al paracetamol! ¡Fenomenal! Se van a casa con su receta, hacen esa receta y se les pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces nuestra actitud puede generar falsas expectativas también para la familia. Sobre todo en un campo de la atención temprana, que muchas veces con lo que trabajamos es con condiciones, no con enfermedades. También, obviamente, podemos tener enfermedades degenerativas, pero solemos trabajar con una condición de discapacidad que no se va a pasar con un paracetamol o con un ibuprofeno. Los roles. ¿Quién se encarga de qué? Eso es importante en el equipo, ¿no? Cualquier equipo tiene unos roles que esos roles marcan unas funciones dentro del equipo. Son fundamentales dentro de este equipo también tenerlas en cuenta. La comunicación. ¿Cómo nos vamos a comunicar? ¿Cómo vamos a transmitir la información? ¿Con quién estamos hablando? ¿Estamos hablando con una familia que puede tener más o menos conocimientos del campo? No sé, tenemos familias que pueden ser neuropediatras, pero también tenemos familias que pueden ser... nada, de una etnia de exclusión social que no tengan, a lo mejor, ni siquiera alfabetización. Entonces, tenemos que saber con quién estamos hablando y cómo comunicamos. La competencia. ¿En qué tenemos que ser competentes para poder dar respuesta a los planes que hacen las familias en este momento? El apoyo mutuo. Es lo que os decía. Yo voy a aportar, pero a mí me van a aportar un montón. Por ejemplo, fijaros, gran parte de las estrategias que yo trabajo con las familias es porque me las han aportado otras familias con situaciones parecidas y les han funcionado. Entonces, gran parte de esa parte artístico-creativa que tiene nuestro trabajo está alimentada por esa relación que tenemos con las familias. ¿Para qué? Para tener una victoria compartida. Compartimos los logros. Lo que pasa en el niño no está siendo solo por mí, porque he entrado. No. Está siendo por el cómputo del trabajo de todos. De los papás, de la maestra, de los médicos que le están viendo y, por supuesto, también de ti, de atención temprana. Esto no es algo que esté aislado. No es algo que pase solo de repente en una cosa, sino que todos estos factores, todas estas variables, transversalmente van sucediendo en nuestro trabajo, con el fin también de conseguir un éxito en la intervención y, por tanto, en el desarrollo del niño. Esta frase siempre la pongo y creo que es súper importante. Nuestro trabajo con las familias, este trabajo que vamos a hacer en esta atención temprana del siglo XXI, no es mecánico. No es mecánico. Es un esfuerzo profundamente humano. Es un trabajo que, por mi experiencia y por la experiencia cuando he compartido esta percepción con otros profesionales, es un cambio, que no es un cambio, es un empezar con otra visión que también te influye en tu forma de ver la vida, en tu forma de ver la sociedad. O sea, no es algo que digamos, ah, vale, espérate, voy a ser más humano ahora que ficho a las nueve y a las cinco. No, no. Es algo que también es una visión que la vais a ver general en la sociedad y que, bueno, no sé, desde mi experiencia pues ha sido fabuloso. Bueno, vamos a ir haciendo caminito, ¿no? Vamos a ver cómo generamos esa visión compartida. Vamos a empezar a hacer caminito. Bueno, pues tenemos algunas recomendaciones de las familias para generar esa visión compartida. Lo primero, esperar. No podemos llegar como pollo sin cabeza. Ay, mi, 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 te lo voy a solucionar yo esto rápidamente. No, ellas nos dicen, espera, obsérvanos, conócenos, presta atención a lo que sabemos acerca de nuestros hijos y nuestra familia. O sea, vamos a ver qué conocimientos tienen, qué hacen, cómo lo hacen, cómo son, qué forma de educar tienen. Dicen, encaja en nuestras vidas en lugar de pedirnos que encajemos en la tuya. Mirad qué dicotomía, ¿no? Ellos tenían una vida totalmente montada, esperaban felices a un hijo y ahora, con este varapalo, ¿no?, que se han llevado y con estas expectativas que se rompen, les pedimos un esfuerzo más. Un segundo esfuerzo. Adáptate a mí. Haz como yo te digo. Bueno, fijaros, nosotros, es nuestro día a día, es nuestro trabajo. Seguro que para nosotros es mucho más fácil adaptarnos a a esa forma de hacer que ellos tienen, a esa forma de vida que han decidido tener, a ese estilo educativo que ellos han elegido tener para con sus hijos, que lo hacemos cualquiera, ¿no? Entonces, es interesante tener estas ideas. Además, también, lo que nos invitan es a dar valor a sus fortalezas, entendiendo sus fortalezas como todos esos conocimientos, esos estilos educativos que ellos han generado antes. Cuando ellos llegan a nosotros, no llegan el día uno, que también estaría genial que incluso pudiésemos empezar a trabajar antes, pero en muchos casos llegan cuando ya han tenido una experiencia y esa experiencia les ha generado unas competencias. Esas son sus fortalezas. Esos son lo que hablamos, lo que conocemos como fortalezas de la familia. Un testimonio de la familia, ¿no? Dice, porque tenemos un niño con necesidades especiales y necesitamos de profesionales, parece que demos la libertad de entrar en nuestras vidas y examinarlo todo una y otra vez. Tampoco es eso. No podemos estar, llegar y ponerlo todo entre la de juicio. ¿Y por qué habéis hecho esto? ¿Y por qué no? Bueno, pues es importante que veamos que hay tantas casas, tantas formas de hacer como personas estamos en el mundo. Cada uno en su casa lo hace como quiere, ¿no? Habrá gente que vea más el sol y gente que vea más el coche y gente que tenga un árbol maravilloso al lado, gente con casas grandes y gente con casas pequeñas. Lo más bonito que tiene la vida es la diversidad. Pues si trabajamos con diversidad, contemplemos que las familias son diversas y que son diferentes y que cada familia tiene una forma de ver y de entender. Entonces, es importante que conozcamos y respetemos los diferentes estilos de vida y los diferentes estilos educativos en cada familia con la que trabajamos. La actitud profesional, otra variable, ¿no? Que influía en ese equipo. Bueno, pues veréis que está todo referenciado, no es nada que nos inventemos. Nos invitan a que seamos coherentes y es una coherencia que tiene que estar basada en la verdad, la comprensión, la autenticidad, la sinceridad, la transparencia. Una aceptación incondicional y consideración. Es decir, respetar al 100%, no juzgar. O sea, no juzgar nada. Nada, ¿no? Es decir, pues no voy a entrar a juicio de qué comen o qué no comen. No voy a entrar a juicio de a qué hora se levantan o a qué hora no se levantan. No voy a entrar a juicio de cómo tienen la casa o cómo no la tienen. No voy a entrar a juicio de cómo lo hacen con su hijo o no lo hacen. Porque principalmente es su hijo y yo soy alguien que llego para ayudarle, no para generarle o organizarle su vida. Ellos ya han organizado su vida y hay un montón de estilos educativos. Y no quiere decir que el nuestro sea el mejor y el más válido. No tenemos que dejarnos llevar por ese etnocentrismo de pensar que lo nuestro es lo mejor. Una cosa también importante. Necesitamos una percepción precisa y sensible del mundo tal y como lo ve la familia. No tal y como lo vemos nosotros. Tal y como lo ve la familia. Porque tenemos que ayudarle en su estilo educativo, en su forma de hacer. Mac William en el 2013, de hecho en el guión Vanderbilt el de cómo se tienen que llevar a cabo las visitas, las sesiones, nos habla de positividad sobre el niño y sobre la familia. Es muy importante generar devoluciones positivas. Pensar que la familia viene de un camino, de un recorrido médico en el que constantemente las pruebas y los médicos donde están poniendo el acento es en el déficit. Si nosotros no generamos unas gafas de oportunidades de que sean capaces de ver qué oportunidades tienen sus hijos, al final la familia lo que ve es que mi hijo no puede y ese mi hijo no puede lo que hace es restar oportunidades de aprendizaje, restar experiencias que generan para su hijo. Es ni más ni menos que el efecto Pymaleón que pasa en educación. Si alguien tiene una visión negativa sobre el niño no le va a generar oportunidades. Entonces tenemos que intentar ofrecer esas oportunidades, esas fortalezas que ellos tienen, esa positividad sobre el niño y también sobre ellos, sobre la familia. Tenemos que tener una capacidad de respuesta tanto directa como indirectamente a las solicitudes de la familia. Tenemos que ver cómo gestionamos esa respuesta pero tenemos que ser capaces de tener esa respuesta. Importante también tener una visión de orientación para toda la familia especialmente para el cuidador principal. que es el que más esfuerzo va a poner en generar esas experiencias, esas oportunidades de aprendizaje. Tenemos que ser amables, amabilidad. Yo os he puesto aquí trata a la familia como te gustaría que te tratasen a ti en esa situación y además tenemos que ser sensibles, entender esa situación que está viviendo la familia, intentar ponernos en la piel de la familia. yo siempre digo que la palabra empatía está un poco prostituida, es un poco difícil, es como sea empático, sea empático. Bueno, hasta que no pasamos por esa situación no la entendemos y tampoco tenemos que pasar el 100% de la población por esa situación pero intentar acercarnos el máximo posible y creo que el no juicio nos va a ayudar también a entender mejor esa situación que puede estar atravesando la familia. por tanto hablamos mucho durante estos días habréis oído un montón las prácticas basadas en la evidencia yo os invito también a que hagáis una práctica basada en la humildad en el ser humildes en el trabajar con las familias desde la humildad desde decir te puedo ayudar hasta aquí esto no lo sé pero me voy a mirar de cómo lo puedo hacer o bueno o decir no podemos hacer milagros ser humilde también con ellos los roles de este equipo que nosotros hemos generado mirar no hay un reflejo en esta foto pero el profesional lo que somos tenemos un rol de facilitador somos un agente externo que llegamos a ayudar a la familia ayudarla no a salvarla llegamos ayudar a la familia acompañarla vale en este proceso vamos a ser unos facilitadores aquí en esta foto por ejemplo se ve el bebé que está en la incubadora y unas manos de un profesional que le está dando el vive lo que nos tenemos que preguntar es vale ¿qué hacemos como facilitadores? ¿cómo lo hacemos? ¿y por qué lo hacemos? y os he querido poner estas fotos porque son muy claras mirar lo que hacemos lo que hacemos es facilitar a la familia formas de hacer pero también mejoras a lo que ya hacen ¿para qué? para conseguir que sea ese momento esa habilidad que sea lo más óptima posible dentro del desarrollo del niño entonces mirar aquí el profesional lo que ha hecho es de modelo para que luego la mamá lo pueda hacer le pueda dar el vive bien además mirar qué interesante qué es lo que pasa ¿no? lo que pasa es que a través del modelado y el feedback lo que generamos es que luego la familia pueda servir también de modelo ¿para qué? para sus apoyos la familia no está sola tiene un montón de apoyos tiene apoyos de su familia tiene apoyos de sus amigos tiene apoyos de sus hobbies tiene apoyos de sus compañeros de trabajo tiene apoyos sanitarios educativos sociales pero mirar qué chulo ¿no? cuando has servido de modelo para que luego la familia también pueda ser de modelo y gestionar esos apoyos por tanto el profesional tiene un rol de facilitador y la familia tiene un rol competente para llevar a cabo las estrategias que se consensúan en este equipo y que además van a generar bueno pues un equilibrio un bienestar dentro de la familia una confianza una comodidad ¿no? por tanto ¿qué es lo que generamos en la familia a través de este modelado de este feedback de este consenso? generamos conocimientos generamos confianza lo veíamos en la foto anterior ¿no? el papá está enseñándole a alguien cómo tiene que hacerlo algo que ellos han aprendido antes un sentido de control porque cuando enseñas es porque controlas algo y sobre todo una autoeficacia una sensación de lo estoy haciendo bien puedo hacerlo ¿no? vale ¿cómo se genera esta comunicación entre el equipo? esto es importante ¿no? cómo comunicamos a mí me gusta mucho esta foto tenemos que tener en cuenta el desde dónde parte la comunicación en qué contexto se está dando esa comunicación y hacia quién va os lo decía antes ¿cuántas veces estamos hablando con una familia y utilizando jergas? pues habrá familias que lo conozcan y habrá familias que no yo siempre digo bueno por una experiencia propia ¿no? lo de decúbito prono ¿no? hasta que la familia me dijo por favor dime qué es decúbito prono ¿sabes? o sea es que algo como podemos decir boca arriba o boca abajo que todo el mundo nos entendemos pues si lo sabemos si nosotros como profesionales sabemos y cuando tenemos que hablar desde profesional a profesional en un contexto profesional son tecnicismos que tenemos que utilizar porque nos dan más detalle quizá pero cuando estamos comunicando con las familias es importante que contemplemos pues que no tenemos que utilizar jergas bueno en la medida que la familia no conozca esas jergas si luego la familia lo conoce podemos utilizarla también no emitir juicios tenemos que tener cuidado también es importante no ofrecer opiniones personales que puedan condicionar la decisión de las familias y que puedan romper esa visión horizontal que veíamos en la que el cielo y el mar están a la misma altura y también intentar no utilizar imperativos con imperativos os digo por ejemplo bueno lo que tienes que hacer es bueno pues intentar esto no hacerlo y obviamente generar una comunicación positiva mira algunos detalles que nos invitan o sea algunos puntos factores que nos invitan a descubrir cuando hacemos las comunicaciones por ejemplo nos dicen pon atención en el detalle sobre todo el detalle de la información que nos está transmitiendo la familia es importante que contemplemos esos detalles qué nos están diciendo qué nos están queriendo decir a veces tenemos que ver el árbol no ese bosque tan grande luego la extensión tenemos que ver que la familia cuando llega a atención temprana esto es como aprender un idioma está preparada en cada momento para entender una información esto os va a pasar mucho el decir jolines es que se lo he dicho 20 veces sí se lo hemos dicho 20 veces pero desde la primera vez que se lo hemos dicho hasta la 20 la información que está recogiendo la familia la información que está comprendiendo la familia es diferente la familia también tiene que pasar unos procesos a nivel emocional que también le preparan esos procesos emocionales le preparan para entender la información que nosotros le estamos dando entonces tengamos paciencia y valoremos la extensión del mensaje que transmitimos y la extensión del mensaje que queda en la familia esa conexión fijaros que para nosotros es más fácil entender algo cuando somos capaces de conectar una idea con otra ideas anteriores que ya teníamos ideas previas que nos ha dicho esa misma persona o que ha dicho otra persona o incluso conclusiones propias es muy común en las sesiones decirle ¿te acuerdas cuando me comentaste esto, esto, lo otro para lanzar una idea nueva? ¿te acuerdas cuando estuvimos hablando sobre esto? es importante que conectemos las ideas unas ideas con otras la sencillez es lo que os decía antes tener en cuenta con quién estamos hablando y en qué momento estamos hablando en qué contexto se está tratando esa información y la precisión esto es muy importante nunca podemos dar por sentado que se ha entendido lo que pretendíamos transmitir es importante que nos aseguremos que el mensaje se entiende con el sentido que pretendíamos esto es muy importante porque ofrecemos mucha información que a veces no se toma con el sentido que nosotros lo decíamos entonces es importante que tengamos precisión en ese mensaje que transmitimos fundamental una comunicación transparente o sea ya hemos hablado de la humildad la transparencia el dar ese valor a las fortalezas el respeto la confianza vamos a ver qué competencias tenemos que tener nosotros como profesionales la familia obviamente tiene que ser familia y bueno un dicho que se dice mucho en mi pueblo en Albacete es que los niños no vienen con un pan debajo del brazo ni con un libro tampoco de cómo se tiene que hacer entonces la familia irá adquiriendo competencias como padres o como madres en ese proceso de educar que van a tener que vivir pero los profesionales necesitamos unas competencias para poder dar respuesta a las familias ¿no? ¿en qué debemos de estar formados? bueno pues cada uno vamos a tener una formación base obviamente los fisios van a estar formados en esa parte motora los logopedas van a estar formados en esa parte cognitiva los psicólogos van a tener más esa parte social y cognitiva perdón los logopedas más en esa parte comunicativa los terapeutas ocupacionales más en esa en esa parte de funcionamiento de actividades de la vida diaria adaptaciones por tanto cada uno venimos con una formación base pero cuando nos enfrentamos a la atención temprana que como decía Curra es generalista en casi el 100% de España en casi el 100% de las comunidades de nuestro país también tenemos que conocer el desarrollo infantil en todas las áreas esa visión global ¿qué es lo que pasa? trabajemos como trabajemos no podemos obviar qué es lo que está pasando en el desarrollo entonces esa formación general de desarrollo infantil es súper importante que la tengamos además también para trabajar de esta forma hay que tener una formación en cómo se implementan estas prácticas que se conocen como prácticas centradas en la familia pero que es un nombre de un paradigma que viene igual que se conoce el paradigma de la inclusión pero tenemos que saber ¿qué modelo? ¿qué herramientas vamos a utilizar? tenemos que saber cómo vamos a evaluar cómo se hace una entrevista en rutinas cómo se generan objetivos funcionales cómo se hace una sesión colaborativa cómo generamos una colaboración dentro del aula esas son formaciones específicas de cómo se pueden llevar a cabo este tipo de herramientas o este tipo de procesos o procedimientos que generan también los modelos desde modelos varios que han estado hablando en un montón de charletas de estas nos han hablado del coach nos han hablado del modelo basado en rutinas nos han hablado de X de muchos modelos también es fundamental que los profesionales estemos formados en andragogía ¿la andragogía qué es? es la pedagogía de los adultos ¿cómo aprende el adulto? la andragogía está basada en que el adulto aprendemos en base a nuestros intereses aprendemos por experiencias que nos son útiles y significativas en nuestra vida importante los adultos somos más visuales que de memoria en memorieta entonces es importante que conozcamos también un poco cómo podemos acercarnos en ese enseñar también al adulto y luego obviamente esa parte de estrategias de intervención que van a apoyar el desarrollo en el día a día esa visión de dónde están las oportunidades de aprendizaje y cómo puedo aprovecharlas para que se dé más el desarrollo bueno cuando trabajamos en este tipo de intervenciones se llaman sesiones colaborativas aquí os quería mezclar un poco esa parte de las competencias y esa parte de la comunicación dentro de estas sesiones colaborativas técnicamente diferenciamos dos tipos de prácticas una práctica relacional cómo nos relacionamos con la familia cómo generamos una escucha activa una escucha empática una sinceridad un respeto una visión positiva hacia la familia una transparencia una humildad un intercambio de ideas ¿vale? eso es cómo nos relacionamos con la familia pero después necesitamos una proactividad no sólo por parte de la familia sino también por parte del profesional podemos generar una relación fabulosa con la familia pero que nos pase que semana tras semana lleguemos y no haya pasado nada Jolín cómo le puedo dar a la familia esa visión de hacer de proactividad de que vea que en esta oportunidad que aquí está generándose una oportunidad de aprendizaje fabulosa para su hijo bueno pues nos dicen compartiendo la información con la familia esos conocimientos esa visión que tú tienes potenciando y respetando la toma de decisiones informada que tomen decisiones vamos a tener en cuenta qué es lo que ya están haciendo ¿cuántos de vosotros os puede haber pasado que lleguéis a una sesión y os sintáis yo siempre lo digo no somos máquinas de estrategias vamos a escuchar qué es lo que está haciendo la familia qué es lo que está pasando en base a lo que está haciendo porque sin duda a la familia le va a ser mucho más útil seguir haciendo lo que estaba haciendo con pequeñas pinceladas que hacer algo nuevo generar esa receta que le estamos dando esa pauta que le estamos dando por tanto vamos a ver qué es lo que está haciendo ya y vamos a informarle de cómo puede a lo mejor hacer esas pinceladas ¿vale? vamos a fomentar esas habilidades previas ¿cómo? con feedback constructivo vamos a construir cómo puede mejorarse esa estrategia esa forma de hacer ese hábito que ellos tienen esa habilidad que están poniendo en marcha ¿vale? les ayudamos ¿cómo? pues les asesoramos les orientamos les informamos y además también les capacitamos ¿cómo capacitamos a la familia? pues les modelamos les moldeamos o sea no es lo mismo modelar que moldear y también con ese feedback constructivo acerca de las nuevas habilidades o competencias que estamos generando con nuevas estrategias que también se van haciendo quería que entendiésemos bien qué es capacitar capacitar es crear oportunidades para que los individuos o las familias puedan adquirir competencias que fortalecen el funcionamiento y el equilibrio individual o familiar es importante que tengamos en cuenta que capacitar es generar experiencias dar oportunidades de que exploren experimenten se puede hacer mejor o peor pero lo importante es probar yo no voy a saber si me gusta o no me gusta tirarme de un paracaídas si no lo pruebo puedo intuir que no me guste pero si no lo pruebo pues es lo mismo es dar oportunidades para que se generen experiencias que les proporcionen unas competencias mirar aquí por ejemplo esto es muy importante el profesional no hace por la familia la familia es la que hace con feedback constructivos y esto se ha visto muchísimo en este momento de teletrabajo no estamos con los niños los niños no los tenemos los tiene la familia por tanto no podemos hacer por la familia la familia tiene que ir generando esas experiencias esas formas de hacer que les van a ir haciendo competentes mirar y además es que esa competencia es tan chulo que lo que generamos es que al final la familia vea también esas oportunidades de generar competencia en el propio niño que al final acaba siendo competente para poder hacerlo él y que no es ni más ni menos que su desarrollo natural por tanto es muy importante muy importante que tengamos en cuenta que lo que generamos es competencia no dependencia generamos competencia no dependencia esto es muy importante el apoyo mutuo es intercambio ¿no? ¿cómo lo generamos? pues mirad no es ni más ni menos que lo que estábamos hablando fomentamos una reflexión crítica de la familia y la toma de decisiones informadas reconocemos los conocimientos habilidades competencias de las propias familias sus fortalezas generamos nuevos aprendizajes nuevas competencias y apoyamos esas competencias esas estrategias para que al final haya un dominio no vale el ay esto no me ha funcionado y cambio de estrategia ay esto no me ha funcionado y cambio de estrategia ay esto no momento hay una fase de exploración de conocimiento de competencia y al final de dominio de eso y tienen que pasar varias cosas eso es igual que cuando le presentamos un juguete a un niño cuando le presentamos un juguete a un niño el primer día a lo mejor no le gusta nada pero el segundo día que ya te sientas con él y se lo pones ya lo conoce un poco esto me lo enseñaron el otro día y el tercer día que la mamá se sienta con él y se pone a jugar el niño empieza a tener el interés empieza a tener la competencia hasta que al final le damos el juguete y juega él solo con el juguete que tiene el dominio pues es lo mismo con las estrategias la familia necesita conocer explorar tener la competencia y al final dominarla para poder transformarla porque una vez que está el dominio de la competencia la familia empieza a transformarla y a generar sus propias experiencias y sus propias estrategias para aprovechar esas oportunidades de aprendizaje que tiene intercambiamos ideas intercambiamos estrategias intercambiamos reflexiones creamos conjuntamente lo que se va a hacer y lo que no la familia explicándonos cuál es su forma de hacer y nosotros explicándoles cómo pueden aprovecharlo más aprovechamos los entornos propios donde el niño se desarrolla donde se generan esos aprendizajes que son funcionales donde tiene que pasar su vida no tenemos que crear guetos tenemos que crear respeto social y si estamos hablando de comunidades de sociedades inclusivas tenemos que generar personas que puedan dar respuesta a las demandas sociales que exige el siglo XXI y reconocemos y valoramos los apoyos y los recursos con los que cuentan lo veíamos antes como la familia cuando genera una competencia una confianza una autoeficacia es capaz de transmitir también a sus apoyos y de mover también de movilizar sus propios recursos porque ellos también necesitan ayuda cualquier familia cualquier familia con un niño que tiene un problema del desarrollo también necesita que se quede de vez en cuando con la abuela y que se vayan a cenar y que se cojan sus vacaciones y necesitan poder dejarlo en el cole en un cole normal nosotros ahora por ejemplo recuerdo hace poco una sesión con una familia que le decía habéis pensado le preguntaba habéis pensado en que empiece la guardia el año que viene y me decía la mamá me decía ah no 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 yo es que no puedo con mi hijo ¿cómo lo voy a dejar yo en una guardia? pues es importante ¿no? porque es un espacio fabuloso para generar aprendizajes y desarrollo ¿no? y que la familia sea capaz de ver esos apoyos es es súper es imprescindible ¿qué es lo que hacemos? compartimos la victoria compartimos los logros ¿no? y nos ponemos muy felices también de haber conseguido el éxito en esa en esa intervención ah y no es sólo eso ¿no? que hasta aquí hemos visto el profesional y la familia sino que tenemos que pensar que no estamos solos en nuestro servicio de atención temprana y que tenemos todo un equipo detrás y yo hoy no podía hacer esta charreta de cómo acompañamos a las familias sin tener en cuenta a mi equipo de Abapace que además me encanta que estén aquí y que estén apoyándonos entonces esta parte más de equipo pues os voy a os voy a presentar a bueno después en la parte de dudas estaremos todas que que las vais a ir conociendo pues Nencar Mireia Aida Lucía Paula Iris Candela Inma Pilu Sonia van a estar todas por ahí pero ahora esta parte nos la van a contar un poquito Lucía Pérez y Aida Filipo que además Aida es de Málaga y tenía muchas ganas también de estar ahí con vosotros así que nada chicas adelante yo les he dado tenéis audio las dos ¿verdad? sí creo que sí ¿no? ¿nos escucha? Aida sí Lucía a ver yo no ah espérate es que le he dado a una Lucía pero Lucía no sé cómo está en el chat si me lo dice pone Lucía Pérez venga busco es que he buscado una Lucía pero no debe ser tú no me aparece no me aparece Lucía Pérez no me sigue nada más venga empieza tú Aida mientras yo busco a Lucía pues una parte súper importante de nuestro equipo pensamos que es que este equipo esté bien cohesionado entonces entre todas nosotras y según nuestra experiencia hemos sacado unos pilares que pensamos que son muy importantes a la hora de crear este equipo uno de ellos el primero que salió sobre la mesa es la confianza confianza entre nosotros entre cada profesional individualmente creer en nuestros compañeros a la vez como esta confianza en nuestro equipo como una unidad fuerte y todo esto basado en que también tenemos confianza en el modelo creemos en lo que estamos haciendo de verdad eso también va a ayudar que la familia también confíe en nosotros otro valor que consideramos súper importante es la conciencia de equipo basado sobre todo en un equipo transdisciplinar y viendo esto como la unión de muchos profesionales expertos que no tenemos miedo de compartir hay una frase que consideramos muy que nos marcó mucho que es con la que empezó el equipo que es que nadie sabemos todo todos sabemos algo pero entre todos sabemos mucho entonces es también la idea de que vamos solas a casa pero contamos con un equipo detrás siempre hablamos desde un nosotros entonces hola buenos días yo estoy por aquí sí terminal lo que decía Aida también era que a veces parecimos un poco frikis porque vamos a las casas está claro que las familias solo trabajan con un referente pero cuando hablas sobre algún intercambio de estrategia siempre es de ah pues lo vamos a ver es como que siempre te imaginas que tu equipo está ahí detrás pues lo vamos a consultar y igual la semana que viene pues vemos algo otro valor que también vemos súper importante es la comunicación y consenso que es en lo que está basado este equipo transdisciplinar y que es una parte fundamental que sin ello no funcionaría debatir todas las dudas que nos salen que salen mogollón compartir diferentes opiniones y entre todo el equipo encontrar la mejor estrategia que puede funcionar todo esto es muy importante que haya una comunicación muy fluida y sobre todo que tengamos un tiempo necesario invertido en esto porque sí que es muy importante y lo hemos visto durante nuestra práctica que necesitamos este tiempo para comunicarnos entre las compañeras al igual que el reconocimiento respeto y admiración a todas aquellas profesionales que formamos parte del equipo valorar las fortalezas y reforzarlas de cada una de nosotras creer en las competencias que cada una tenemos otra de las cosas importantes es la formación y a la revisión que tenemos que estar sometidas constantemente y además siempre todos los profesionales queremos siempre hacerlo un poquito mejor y para eso necesitamos muchísimas formaciones tanto internas como externas es decir aquellas que podamos ir a nutrirnos de profesionales de otros equipos o incluso dentro de nuestro propio equipo somos 11 expertos que sabemos mucho de nuestro campo y vamos haciendo semanalmente mensualmente pequeñas formaciones para cubrir esas necesidades y además nosotros siempre decimos que tenemos la sensación un poco de como de trabajar desnudas porque todo lo que tú estás haciendo con la familia está siendo revisado constantemente por tus compañeros y es súper bueno hacer esa evaluación como ha dicho Rosa antes esas prácticas participativas y relacionales muchas veces no son fáciles y que pueda acompañar una compañera para hacerte como una evaluación darte un feedback constructivo en que puedes mejorar pues siempre va a mejorar muchísimo nuestra práctica y partiendo siempre desde la humildad que también comentaba antes Rosa no sabemos todo y siempre podemos hacerlo un poquito mejor siempre podemos mejorar algo claro bueno otra de las cosas es la proactividad y la flexibilidad ¿no? el cómo como equipo podemos transformar ideas en acciones y siempre ir buscando nuevas oportunidades tenemos que ser capaces de ver las cosas diferentes y eso nos va a ayudar mucho a desarrollar estrategias flexibilidad también es una flexibilidad bidireccional en la forma que la familia tiene que trabajar y que de otros profesionales ayer por ejemplo Aida y yo comentábamos ¿no? yo tengo que ser flexible porque si yo te pido a ti consejo como oficio y tú me transmites una estrategia tengo que tener esa flexibilidad para coger esa estrategia que es tuya y luego llevarla a la familia que es otro tipo de flexibilidad y hacia la familia también accesibilidad ante los diferentes estilos educativos los diferentes estilos de vida y saber que cada familia funciona de una forma diferente y bueno por último y no menos importante hay que mimar muchísimo muchísimo el equipo ¿no? antes lo estaba pensando no sé si nosotros por ejemplo todos los viernes casi todos los viernes después de la reunión solemos tener nuestra cervecita ¿no? y hacemos con una autoevaluación de la semana y no sé muy bien qué genera qué si el equipo transdisciplinar genera estos momentos o estos momentos genera el equipo transdisciplinar ¿no? así que es súper importante también estos momentillos informales y bueno el alcohol siempre está por medio no sabemos cómo vale pues bueno ponía la foto de antes ¿no? porque a veces darnos un poco de mala vida de esta mala vida ¿no? nos viene muy bien pero sobre todo también es compartir o sea nos gusta también compartir un poquito de nuestra parte como personas también en este equipo ¿no? desvelamos esa parte también más personal y eso también genera que pues esa cohesión ¿no? ese bienestar no es solo no estamos solo en las horas que trabajamos sino que también compartimos un poco de bueno de nuestras vidas personales y ya para terminar solo recomendaros porque sí que durante estos días se estaban generando muchas dudas sobre las formaciones que hay en en España y bueno sí que os queríamos recomendar que para seguir aprendiendo pues la Universidad Católica de Valencia la UCV sí que genera formaciones y además también acompañamientos tanto a centros profesionales como también a comunidades autónomas están trabajando mucho en ello además también desde la Universidad de Murcia hay también formadores y bueno Francisco Alberto o Noemí que y además también generan una formación de experto que se hace en julio siempre y de hecho ya está lanzada ¿vale? este año desde la UNIR se va a lanzar en septiembre el primer máster en atención temprana centrado en la familia oficial con reconocimiento por la ANECA y además es online AEPI que es la Asociación Española de Intervención en la Primera Infancia ha generado una plataforma que se llama Twist donde se está donde podéis encontrar todos los documentos formativos charlas etc que se generan tanto de universidades como desde entidades como desde equipos o sea todas esas cosillas las podéis encontrar en la plataforma de AEPI además también Plena Inclusión lleva esta mañana decíamos más de seis años que sepamos que a lo mejor lleva unos ocho años en un proceso de transformación donde acompañan tanto entidades que son de plena inclusión como de que no sean de plena inclusión y se generan pues también se generan formaciones y se generan tienen una plataforma de un espacio de intercambio donde hacen muchas ciber ferias ferias virtuales donde podéis encontrar experiencias de otros compañeros de otros centros de atención temprana que están ahí equipos SIDI hay otros equipos también también generan formaciones transformación acompañamiento orientación equipos se pueden generar también también desde ABA PACE en julio se lanzará una formación que se llama CIP Early Intervention es una formación a nivel europeo participa Portugal Italia Croacia España y EURLI-IT que es la Asociación Europea de Atención Temprana es una formación que no solo va dirigida a la práctica profesional sino que también es un acompañamiento emocional para las familias y para personas con discapacidad donde reconoce también una figura de mentor además de todas estas entidades hay otras entidades y otros profesionales que generan formaciones y acompañamientos a los equipos pues seguro que antes os comentaba Francisco Alberto Noemi Claudia Escorcia Iván Franco Mónica Alonso Manuel Pacheco equipo Sidi Curra y Pedro desde ABA PACE pues estáis viendo Lucía hecho también formaciones y me alegre yo desde la Universidad Católica PAU García Grau Catalina Morales Marga Cañadas o sea hay un montón de profesionales que ya están generando formaciones y que os podéis poner en contacto con cualquiera de estas entidades a preguntar a asesorar y a que os asesoren y a que os puedan acompañar en un proceso de generar este tipo de práctica ¿vale? y creo que por nuestra parte ya está os damos las gracias 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 de parte de todo el equipo de ABA PACE y os dejo ahí mi contacto para si tenéis que tirar de él que os sintáis libres Bueno qué lujo muchísimas gracias porque ha sido un bálsamo ¿verdad? ha sido como un momento en el que nos hemos unido todos no se ha ido nadie aquí estamos casi 300 personas escuchando le he dado he abierto el micro de todas las compañeras de ABA PACE que he encontrado es que algunas me aparecen varias y no sé a quién darle no tengo la referencia concreta de cómo aparecéis ¿vale? pero si alguien Tranquila curra como tenemos el whatsapp también si alguna no tiene micro y quiere hablar que lo diga por whatsapp y te lo te lo decimos ¿vale? en el chat la verdad que han generado preguntas y se han ido contestando uno a otro así que ha sido muy rico que bien hay muchas personas que están de acuerdo con lo que comentas pues que es una revolución que hay que tener humildad y honestidad bueno hablaban también de qué pasa con las familias que no tienen apoyo un poco esa era una que hay familias que no tienen ese apoyo hay familias de migrantes hay familias que están en situación de exclusión social y no tienen a nadie bueno yo creo que es importante que tengáis en cuenta que cuando hablamos de apoyos no solamente hablamos de personas y no solamente hablamos de personas de familias o de amigos un apoyo es una escuela infantil un apoyo es su trabajador social de zona un apoyo es un neuropediatra después poco a poco esas familias también se van adaptando no sé por ejemplo unas situaciones que a mí me han pasado que os puedo decir ¿no? pues no sé una familia que llega que no tiene ningún apoyo empezamos a trabajar empiezan la escuela infantil de repente se genera un grupo de whatsapp de madres se empiezan a meter papapapapapa y al final cuando revisas ese ese coma para esos apoyos ¿no? de repente te das cuenta que pumba ha aparecido una amiga nueva una mamá con quien mira se siente más tranquila o incluso desde desde atención temprana ¿no? no sé hay centros que no ¿no? pero nosotras por ejemplo sí que generamos espacios de intercambio entre las familias y entre ellas pues pueden apoyarse las unas a las otras y lo que no parecía que era un apoyo de repente es un apoyo incluso atención temprana somos un apoyo entonces también hay que generar ¿no? esos apoyos se van generando eso eso enlaza con un compañero que hablaba de que claro había algunas veces que la familia lo que quería era dejar al niño contigo porque eres una persona de su confianza e irse a comprar a Mercadona o a tomarse un café con su pareja y otro contestaba que Lecomapa precisamente podía ayudar en esas situaciones para ver con quien puede hacer ese espacio con quien puede tener ese espacio y no desaprovechar el momento del apoyo que tienes con el profesional de atención temprana ¿no? lo veis así ¿no? Sí y luego también que es importante que desde el primer día o sea desde que abrimos la puerta a la familia la familia respide vuestra forma de trabajar y tengáis un discurso que sea consensuado entre todo el equipo y que sea sólido que siempre se transmita la misma información a la familia a nosotras por ejemplo eso nos pasa ¿no? familia no se van a comprar pero que a lo mejor es como que te dejan más al niño entonces hay que empezar como a involucrarle y a veces también volverle a recordar de qué forma trabajamos y el Ecomapa sin duda nos puede ayudar también para ver bueno qué apoyo está más permanente en ese momento esto que quieres hacer si quieres dejar al nene con quien puede ser sí esa movilización claro eso también bueno pues hay otra pregunta en ese sentido un poco que claro que si desde el principio se da una visión de yo soy el fisioterapeuta yo soy el logopeda se da esa también esa sensación parcial ¿no? entonces porque preguntaba a alguien cómo hacer equipo ¿no? que como cada uno va a lo suyo y tiene su parcela de conocimiento y que además también hay veces que la familia tú dices bueno pero ¿cuándo le vas a dar logopedia ¿no? al niño o sea en ambos sentidos el hecho de hacer que el profesional solo tiene una parcela de conocimiento genera dificultades a la hora de crear equipo y dificultad para que la familia entienda que solo un profesional de referencia va a ser el que lo apoye ¿no? esto si me permites es algo que cuando nosotros empezábamos como equipo y a formarnos eran los miedos que teníamos ¿no? y son miedos y dudas súper normales el cómo la familia va a entender este cambio ¿no? y es que este cambio al final no es es más el miedo de lo que tenemos como profesionales de lo que va a pensar la familia que lo que realmente es porque de verdad que es súper importante ese discurso que ha dicho Rosa y lo que ha dicho Aida ¿no? confianza en el modelo y que tu discurso siempre sea el cómo vais a trabajar y cómo lo vais a hacer y entonces las familias al final se van uniendo a ti y vamos son mínimas muy 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 poquitas las que no tienen esa adherencia al modelo pero casi todas al final acaban viendo la atención temprana con estos ojos y luego también también nos hablaba de lo importante que es compartir la información ¿no? con la familia esa capacitación igual que nosotros tenemos una visión global del desarrollo la familia tiene que conseguir ver esa visión global hay una tendencia cultural atención temprana hasta hace unos años era eso era parcelar al niño por áreas era el logopeda era el fisio era el psicólogo era un parcelar entonces claro las familias la tendencia que tienen es a preguntar y el logopeda y el no sé qué bueno pues a nosotras por ejemplo cuando nos pasa eso sí que reflexionamos vale ¿cuál es tu prioridad? vamos a ver de qué manera necesitamos esto de qué manera necesitamos lo otro sin duda si si su profesional de referencia cuando elegimos el profesional de referencia si vemos que sus necesidades van a ir más a nivel logopédico intentamos poner un logopeda o sea no se hace una asignación del profesional al azar sino que hay unos criterios que nos acompañan a seleccionar ese profesional pero sí que intentamos transmitir a la familia ese desarrollo global y sí que intentamos que vean cuántas oportunidades no sólo de comunicación sino de comunicación motor a nivel cognitivo pasan en una oportunidad en un momento y al final sí que es decirle bueno un logopeda pero mira esto lo estás haciendo aquí esto lo estás haciendo aquí esto lo estás es compartir esa visión es conseguir que que al final también las familias se pongan estas gafas yo sí claro como como entidad que ha vivido un proceso de transformación creo que también muy importante no sé cómo lo veis que todo el mundo lo entienda la persona que coge el teléfono no puede decir te voy a dar tres sesiones con el logopeda porque entonces por mucho que nosotros después los profesionales hagamos intentemos dar esa visión ya estamos desde el principio acogiendo a la familia de una forma concreta entonces yo creo que esta transformación tiene que ocurrir en toda la entidad desde la primera persona a la que accede la familia hasta el gerente de la entidad que tiene que dar soporte y también creo que claro el compañero que decía ¿qué hacemos cuando los profesionales claro tenemos nuestra parcela de conocimiento es que es verdad los profesionales esto es una es una caída al vacío somos muy expertos claro en nuestro yo soy muy logopeda o soy muy fisio o soy muy psicóloga claro entonces las entidades tenemos que dar formación apoyo generar espacio de comunicación para que los profesionales puedan hablar puedan sentirse mejor que haya reuniones de equipo que haya comunicación y formación para todo no sé ¿cómo lo veis? sí, sí desde luego hace falta esos espacios de intercambio y generar que el equipo es lo que decía Aida ¿no? todos sabemos mucho cada uno sabe de lo suyo yo no sé de todo pero todos juntos sabemos mucho entonces ese conocimiento se tiene que compartir entre todo el equipo y luego también no significa por ejemplo que ostras pues mira yo es que no voy a saber pasar una gross motor ¿no? para identificar a Nia el motor yo tampoco sé pero tengo a mi compañera fisio que sí que sabe y que si le tengo que pedir ayuda se la pido y hacemos sesiones colaborativas y entonces me acompaña y vamos con la familia le explicamos pues mira creemos que puede ser bueno hacer esto hacer lo otro o sea hay también una una colaboración o sea hay es un engranaje no estás solo claro en sistémica porque hay una persona que dice y que lo entiendan fuera los pediatras neurólogos y yo creo que los centros escolares porque muchas veces también desde el centro escolar le dicen pero solo te den una vez a la semana en atención temprana ¿cómo puede ser que te den más? lo demás es mejor quizá el tema de sistémica que dice que hay que trabajar en el macrosistema también es muy importante que poco a poco ¿no? haya una transparencia sí yo creo que muchos profesionales generando ese discurso y transmitiéndolo al final cada vez también hay más profesionales que están dentro y que lo entienden y que lo ven ¿no? y yo también estoy con curra creo que la parte de pediatra neuropediatra no es la más difícil creo que donde se encuentran más dificultades por lo menos también por nuestra experiencia ahora creo que está siendo más en el ámbito educativo yo creo que sí me comentan Rosa que de plena llevan desde 2013 ¿vale? por aclarar que lo sepamos llevamos sí, que llevaban un montón de años todavía están apoyando a todos hay una persona que claro que dice que el equipo es ella la pobre ¿qué hace? que pregunta a otro profesional y le paga que ¿cómo hace equipo? bueno pues generar generar intercambios con otros equipos yo bueno tengo que decir que yo cada vez que he pedido ayuda o que a mí me han pedido ayuda para intercambiar espacios de formación he recibido la ayuda y la he dado o sea creo que ese pilar de humildad también se genera o sea es que al final se genera en una forma de hacer entonces sin duda si tiene algún equipo que conozca que trabaja cerca y necesita ese apoyo porque duda va en algo que tire de esos equipos a nosotras nos puede escribir o sea que estamos que es genial que no tenemos inconveniente muy bien yo bueno hay alguien que habla de enlace a las formaciones que si se pueden dar enlace a esas formaciones pues por ejemplo no sé todos los enlaces que hay pero por ejemplo la que os decía de la Universidad Católica no sé si tenéis el correo de Marga pero os podéis poner en contacto con Marga Cañadas y lo podéis encontrar también por ejemplo en el de la UNIR si entráis a la página de la UNIR ponéis máster en atención temprana está en la unidad de Murcia si ponéis el experto de atención temprana en Murcia os sale y si no creo que está publicado en TWIST también y por ejemplo el máster de UNIR en la página de AIP también está Equipo CD aquí tenéis a Curra CP Early Intervention es de Avapace tenéis mi contacto ahí abajo Plena Inclusión si ponéis proceso de transformación de Plena Inclusión os saldrá os saldrá el correo de Sofía o depende de la comunidad autónoma porque también Plena Inclusión es a nivel nacional pero después se gestiona por comunidades autónomas entonces depende de la comunidad autónoma tú puedes buscar y puedes encontrar el 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 mail y no sé si os he puesto a alguien más pero pero vamos que todo el mundo está en las redes excepto Marga que no está en las redes pero el el resto si ponéis lo lo vais a encontrar bueno a mí me gustaría Rosa terminar si os parece bueno diciendo que que sí que atención temprana desde siempre siempre hemos tenido a la familia presente ¿verdad? Siempre yo bueno pero ha supuesto un cambio el dar este paso ¿verdad? porque la teníamos presente pero no no como equipo no como formando parte del equipo ¿no? entonces yo creo que esa es la verdadera revolución el entender que son igual que nosotros y que merece la pena bueno dar ese pasito más que no quiere decir que estemos haciendo cosas diferentes estamos avanzando ¿no? en esa en esa mejora de nuestras prácticas ¿verdad? exacto bueno muchísimas gracias mañana sabéis Sol Solís nos va a hablar de lenguaje natural asistido ha sido un gusto escucharos chicas enhorabuena y nada que sigamos creando redes que es lo importante muchas gracias chao buenos días adiós chau 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 no se si el niño que está atendente domingo que te veo ahí ¿quieres que hablemos de algo? pero es que hay mucha gente que no ha cerrado